Hola, hola, qué gusto saludarlos como siempre en la tradicional columna del Rabino que enviamos cada semana. En estos días me tocó pasar por varios medios de comunicación para promocionar Mosaico y en todos me llamó la atención la forma tan positiva en que fue recibida la propuesta. Creo que a veces la coyuntura nos trae nuestra legítima preocupación por los problemas cotidianos, la situación política, la corrupción, las cosas que nos preocupan a nosotros en la vida de cada día. Pero por eso creo que la propuesta de Mosaico es valiosa porque nos hace mirar la realidad con luces más largas, nos invita a destacar la capacidad, el talento de personas respetadas, admiradas, con un mensaje que es sumamente inspirador y que reafirma esta idea que para nosotros es central de celebrar la diversidad, el mosaico que somos como sociedad y que queda expresado en este evento que organizamos desde el año 2016 y que ahora estamos retomando después de la pandemia. Que quisiera yo que ese día el lugar esté repleto, el salón del hotel esté repleto y con una amplia participación de los miembros de la congregación. ¿Por qué? Porque primero que el evento vale la pena, los testimonios son sumamente inspiradores, lo sabemos por las experiencias pasadas y la propuesta de expositores de este año es verdaderamente magnífica. Así que, número uno, creo que el que va a asistir se va a enriquecer con muchos elementos para pensar, para nutrirse. Y en segundo lugar, porque este es el evento anual que de alguna manera presentamos a la sociedad desde la congregación. Mostramos en nuestra actividad, en la conversación nacional, con un tema tan relevante como es la composición diversa de la sociedad panameña. Y qué mejor que hacerlo con una participación amplia de nuestra membresía. Así que si todavía no compraron los boletos, los invito a hacerlo. Tenemos precio especial para los miembros de la sinagoga. Y motiven a sus amigos y sus conocidos. Mosaico 2023, miércoles 28 de junio, 7 y media de la mañana, en el Hotel Sheraton. Shabbat shalom.